Cabe que yo no te dejo plantao Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, si tú me llamo Si tú me llamo Amo pa' tu plazo Quédame en la cama Sin pilar, sin pilar Si tú me llamo Yo amo pa' tu plazo Quédame en la cama Sin pilar, sin pilar Quédame en la cama Cabe me void tuacker, mi secreto estuvo cortada Te dejaste en de la copia llamada Mi madre agrada con e conmigo Másada con todo todito Bay y el que el amor Estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Entre el pyjama porque tienes que tener Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Would pyramidia, louderstag Super Smash Bros. Ultimate Only on Nintendo Switch